La plaza despierta al vernos Las luces arengan sin saber Acá las penas juegan con uno de menos Descorchas un tinto que su nota está en red Cuando te veo me desespero Los árboles nos abrazan Estamos exiliados en la plaza nuestro carnaval Caída libre de anécdotas fugitivas Los vecinos nos putean a los cuatro vientos Las risas le responden con dile Vayan a hacerle juicio al aburrimiento Cuando te veo me desespero Los árboles nos abrazan Estamos exiliados en la plaza Cuando te veo me desespero Vamos tejiendo las estrellas Es el momento de ganar el tiempo en este carnaval Ah Cuando te veo me desespero Los árboles nos abrazan Estamos exiliados en la plaza Cuando te veo me desespero Cuando te veo me desespero Vamos tejiendo las estrellas Es el momento de ganarle al tiempo Cuando te veo me desespero Cuando te veo me desespero Solo fantasmas nos veneran En el colgoyo de los cimientos en este carnaval Y este es el carnaval Este fue nuestro carnaval Este es el carnaval Este será nuestro carnaval Este fue nuestro carnaval, este es el carnaval y este será nuestro carnaval, el carnaval. Gracias por ver el video.